Para sorpresa de sus fans fue presentado el segundo tráiler de la película Super Mario Bros. Este nuevo adelanto es un tributo a los orígenes del videojuego de Nintendo. Muy bien, aquí voy. Es el nuevo adelanto de una de las películas más esperadas por los fans. La película de Super Mario Bros. ha estrenado su segundo tráiler, con el que sin duda se consolida como uno de los grandes acontecimientos en la industria del cine. Tiene un bigote igual que tú. ¿Crees que conozco a todos los humanos con bigote con un traje idéntico al mío y con un gorro con la letra de su nombre al frente? Desde su anuncio, el popular fontanero es una de las películas más esperadas por todos los amantes de los videojuegos. El tráiler es una carta de amor a la saga de Nintendo, a la que no deja de rendir homenajes. Como haciendo un guiño a las autopistas de arcoiris de Mario Kart. La aparición de Yoshi, la princesa Peach cogiendo la flor de fuego, entre muchos. El video también confirma un sorprendente sentido del humor para nuestro fontanero y una princesa de armas tomar. La cinta está dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic. Y ha sido escrita por Matthew Fogel, escritor de la película animada Minions, el origen de Gru. Y cuenta además con la supervisión y aprobación de Shigeru Miyamoto, el creador de Mario. El film llegará a las salas de cine en abril de 2023, por lo que muchos ya cuentan los días para su mundial estreno.